La nominada al Grammy, reconocida como embajadora de la música mexicana en Nueva York, Nadia. Música maestro, domingo, 20 horas. Pues ella no es un tren, pero es una gran cantante, una mujer muy exitosa, muy joven, que ama la música mexicana, que ha sido embajadora en Estados Unidos de la música mexicana. Quiero presentarles con todo el cariño a Nadia. Un aplauso. Maestro Armando, un honor estar en su programa, Aranza, con mucho cariño. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. 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 Gracias.